Hola, buenas estimadas audiencias, ¿cómo están? Aquí les saluda Orlando Delgado, compañero y hermano Julio Martínez. Estamos inaugurando hoy la segunda temporada de su programa Hablemos Un Rato. Julio, ¿cómo te vas? Bien, doctor, aquí muy alegre de estar nuevamente en esta segunda etapa de este programa y pues dándole la bienvenida a usted por estar aquí acompañándonos. ¿Correcto? Y le damos la bienvenida también al invierno, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, con ese tip que acabamos de tirar del invierno, queremos abordar hoy precisamente las medidas preventivas que podemos hacer desde nuestras casas, desde la comunidad, para evitar desgracias, tragedias en el seno familiar, en la comunidad precisamente, ante el fenómeno de un dios. Así es. Sí, doctor. En este caso, nosotros no podemos perder de vista un aspecto muy importante. Históricamente, tenemos que el nicaragüense es muy arraigado a la tierra, apegado a la tierra, al terruño donde vive, y que independientemente de las afectaciones que tenga por los fenómenos naturales, difícilmente se va a desplazar. Y eso viene siendo una tradición, una herencia de nuestros viejitos. Recordemos que nuestros padres, nuestros abuelos decían, aquí nací y aquí voy a morir. Sin embargo, es importante tomar en cuenta una serie de medidas. Con esto del cambio climático, las estaciones del tiempo no son regulares. No son regulares. De pronto tenemos un periodo lluvioso prolongado. En otras, ha cortado las altas temperaturas, como han estado afectando a nuestro país. Y, pues, en ocasiones vemos los extremos. Altas temperaturas y periodos de lluvia bastante prolongados, que, lógicamente, tienen consecuencias sobre la población, sobre la vida rutinaria de la gente. Así es. Y estábamos viendo, por ejemplo, estamos hablando de ese tema hoy, cómo en estos días han habido lluvias torrenciales en Haití, y uno ve las noticias que son unas tomas y unas corrientes de agua que mueven vehículos y todo lo que está a su paso. Una gran cantidad de aplicaciones en infraestructuras, pero, sobre todo, en vidas humanas que afectan, no solamente el que fallece, ¿verdad?, sino también lo que viene a la parte de todo ese desastre. Y es el tema de las enfermedades, la diarrea, la respiratoria, pacientes pobladores que tienen una electrónica que se van a descompensar porque no tienen sus medicamentos, porque se fue, lo llevó a la corriente, y más en este caso, un pueblo tan sufrido como el haitiano por tanto tiempo, por el capitalismo voraz, que lo ha dejado en la total miseria. Ahí sí podemos decir miseria. Sí, sí, un terremoto y una inundación. Entonces, es fenómeno que viene a agravar ya más, ¿verdad?, el hecho de una afectación por la lluvia. Cosa que no es nuestra historia porque tiene un gobierno que se ha dado la tarea de estar constantemente taloneando, digamos, en los nicaragoneses, el tema este de la prevención, el tema de la, no solo la prevención, sino que también cuando la atención ya cuando se ve el fenómeno. Así es, recordemos que cuando se presentan distintos tipos de afectaciones, siempre hay una atención oportuna, una respuesta oportuna por parte del gobierno. Y esto tiene su historia. Desde el 2007, nuestro buen gobierno comenzó a desarrollar una serie de planes a través del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, a través del SINAPREDO. Y, pues, el esfuerzo ha venido involucrando distintos niveles. Están las expresiones nacionales, las departamentales, regionales, municipales, distritales en algunos casos. Y, pues, en el caso de los barrios, ya hay expresiones organizadas. Pero lo más importante es que estos esfuerzos del gobierno no vienen a cristalizarse, sino es con la participación activa de la población. Toda afectación tiene un antes, un durante y un después. Entonces, la parte, como usted decía al inicio de este programa, abordar la parte preventiva, que es lo que nos va a permitir a nosotros disminuir las afectaciones que pudiesen presentarse a la hora de este caso del invierno, que es un invierno que podría ser... Las lluvias, en el caso de Managua, las lluvias han entrado un poco tarde, pero en el resto del país sí vemos que hay lluvias prolongadas, más que todo en la parte de la costa Caribe y el norte de nuestro país. También estuvo la zona caliente, León Chinandega. Hubo, la semana pasada, hubo bastante lluvias. Entonces, la labor o el trabajo preventivo de nuestra población reviste de gran importancia. Es importante, ¿no?, la articulación entre el elemento institucional y el elemento de la comunidad. Es muy importante porque se da la voz de alerta al CIR y entonces es una respuesta de la institución. Y si es del otro lado, la institución capacita a la comunidad organizada al CIR para identificar, para evaluar. O sea, lo que se conoce técnicamente, lo que es gestión de riesgos, ¿verdad?, identificar riesgos y sus peligros consecuentes de una inundación en un terreno que ya saturó el suelo, que está saturado y que ya no va a retener más un derrumbe, un deslizamiento como lo hubo en el año mismo. ¿De acuerdo? Y, similarmente, ahorita, es como que hubo por la Central América en el 2014. Así es. Por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Ahí, digamos, el primer esfuerzo, como decíamos, tiene que realizarse en la casa, con la familia. Es importante la participación de cada miembro de la familia. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Bueno, primero, donde hay árboles, hay que podar los árboles, aquellas ramas que ya puedan estar quebradas, cortarlas, las ramas que pudiesen estar afectando los techos de nuestras casas también, el limpiar el techo de las casas, limpiar las canaletas, el drenaje, limpiar los patios. Esa parte preventiva también tiene que ver, no lo podemos ver la lluvia solo por la parte de la inundación, sino también aquellos lugares donde se acumulan agua y que pueden ser criaderos de zampudos. Entonces, por eso tenemos que ver aquella botella. La limpieza en los patios tiene que ser una limpieza completa, no es solo barrer el patio para eliminar las hojas, sino aquellos lugares que pueden constituir focos o criaderos de zampudos. Eso es muy importante en la parte de las acciones que tiene que realizar cada familia. Es correcto, ese es un punto. También la responsabilidad individual para uno y su familia es relevante. Se teme la basura, que ya no es solamente que se limpie la calle, el tema es que no se suce. Alcideraje, entonces, ¿de qué sirve? Los patios de la alcaldía limpien. Si el ciudadano común echa basura en la calle, en el cauce, saca la mano del buque de la basura, o de los carros particulares, en los camionetonas que había dicho en la calle, sale la mano con una caja de una vuelta plática. Entonces, pero es fácil criticar, ¿verdad? Entonces, esos temas también contribuyen a que un fenómeno natural como la lluvia no represente. Entonces, ahora sí, el riesgo es una consecuencia de peligro que se lleva. En relación al tema familiar, hace un año o dos años, o en un año, se empezó a trabajar el tema de los planes comunitarios, familiares, identificando en casa aquellos elementos que representaban en el riesgo. Muy bien, así es. Planes de evacuación, qué hacer. Lo que pasa es que tal vez lo sentimos más generalizados cuando se ve un fenómeno. Por ejemplo, los terremotos del 2014. Ah, 2014. Estuvo muy de moda, te tenías tu mochila. 10 de abril del 2014, jueves. Tenías todo listo, por si temblaba. Así es. Pasó el lejano recíclico, entonces ya bajamos la guardia, nos relajamos, ya la mochila la vaciamos, se casó. La verdad, y ahí quedó. Nos comimos la galleta, la pata de atún, la sardina, porque coincidió con la Semana Santa, o Semana Mayor. Sí, hace un año, el gobierno, a través del SINAPRED, realizó un esfuerzo con todas, a nivel, un esfuerzo a nivel nacional, con todas las expresiones territoriales. Se brindó capacitación a la población en reuniones comunitarias, se estuvo visitando casa a casa. Eso fue un esfuerzo titánico que realizó el gobierno, y que fue, bueno, bajo la conducción del comandante Daniel, la compañera Rosario, y la delegación de funciones, en el caso del SINAPRED. Y fue una experiencia muy buena para quienes nos vimos involucrados en ese trabajo, ver el interés de la población en participar, en estar buscando el papelógrafo, la regla, el marcador, y diciéndole, a ver vos, chavalo, ya sabés que vos vas a llevarte a tu abuelita, o a tu hermanito, pero la población tomó conciencia de los, como dice usted, los riesgos, que, a los que, en los que se podía ver afectado, hay lugares, o casas, que están en las laderas de un cerro, y como decía usted, la misma población ha tomado conciencia, porque la necesidad de cocinar con leña, le llevó a, a talar árboles, y, lógicamente, eso llevó a que, cuando, caía en lluvia prolongada, el suelo se saturara, y se empezaran a dar deslizamientos, entonces la población entró, en una nueva etapa, de que, ese cerro, esa, esa loma, era necesario, arborizarla, para evitar, entonces, ¿qué es lo que sucede? el, con los planes familiares, se, se dio, con la actualización de los planes familiares, se dio como un nuevo impulso, a, a este trabajo, o al esfuerzo que realiza nuestro, nuestro buen gobierno, de cara a preservar la vida, como el, elemento más importante, que tiene, que tiene el ser humano, y ya, tocando a la familia, se llevó, o se elevó, a un nuevo nivel, que es, lo que, actualmente, nos estamos involucrando, a distintos niveles, de, de expresión, territorial, que son los planes, de respuesta comunitaria, el plan de respuesta comunitaria, nos permite, a nosotros, es como el mismo plan, de respuesta familiar, pero, más, más amplio, porque, aquí ya se, se identifican, eh, las posibles afectaciones, los, eh, las amenazas, que puedan afectar, a la comunidad, y, los puntos críticos, porque, si bien es cierto, en, en una comunidad, puede haber, eh, dos, dos tipos de, de amenazas, ya, pero unas, son más graves que otras, puede haber una, que sea bastante determinante, eh, por ejemplo, vemos que, hay, hay comunidades, que construyen, a la orilla, a la orilla, de los ríos, históricamente, estos ríos, con la, con la lluvia, comienzan a crecer, comienzan a crecer, y, esta gente, sabe que, que, se les va a inundar, sus casas, pero, que pasa, ya la comunidad, identifica eso, y entonces, determinan, por donde van a, a evacuar, hacia donde van a evacuar, ya se determinan, los que son refugios, si hay condiciones, para crear un, un refugio, o las casas solidarias, por eso le digo, eh, ya, el nombre lo dice, plan de respuesta, comunitario, claro, eh, la comunidad, ayudándose, entre ellos mismos, protegiéndose, ayudándose a evacuar, si yo sé, que mi vecina, está a la, a la orilla de un cauce, y de pronto, yo recuerdo, salió en las noticias, la, una afectación, que hubo en el cauce, de, del dorado, que, por producto de la, lluvias prolongadas, las corrientes, empezó a, a socavar, el cauce, y llegó un momento, que estaba a 50, a 50 centímetros, de la pared, de una casa, y la misma población, le ayudó a las personas, a evacuar, y, se quedaron ahí mismo, porque pasa eso, también, se ha tratado, de ir creando conciencia, en la población, para que, ante un inminente peligro, para sus vidas, puedan evacuar, pero está la, la persona, que se arraiga, y dice, no, es que voy a perder, mis cosas, y, y es un trabajo, que, de concientización, que se le realiza, a la población, diciéndole, que lo importante, es preservar la vida, lo material, se puede recuperar, pero, la vida, pues, no, no es así, nosotros, también, lamentablemente, hace, hace pocos días, vimos el caso, de este joven, un joven, lleno de vida, tengo, tengo entendido, que, llevaba una, una vida, bastante saludable, practicaba ejercicios, y eso, pues, por imprudencia, se atravesó, donde había una, una pequeña, vaguada, un vado, y había una corriente fuerte, no midió, las consecuencias, y que desgraciadamente, perdió la vida, a ver, de repente, la imprudencia, no, imprudencia, pero bueno, y el nuevo, lo adecuadamente, el riesgo que tenés ahí, enfrente, y creer usted, porque hay una femeneta, olecalina, perdón, de un 4x4, no te tiene la corriente, pasa eso, en ese puente, y al poco tiempo, fueron tres vehículos más, que hicieron, la misma acción, que afortunadamente, no terminaron, en totalidad, así es, pero, pero, aquí vamos, en el mismo punto, y eso circuló, como pan caliente, en las redes, entonces estoy seguro, que el que, si yo hacer ese acto, seguro, en ese momento, ya debe haber visto el video, así es, ¿me entendés? Sí, eso, eso, es lamentable, que, el ser humano, sea reacio, a, 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 modificar algunos comportamientos, que hemos hecho toda la vida, que lo damos por bien, y a respetar a la naturaleza, correcto, o sea, a respetar a la naturaleza, porque, o sea, estás desafiando, a la naturaleza, estás desafiando, la, la fuerza de, de una, de una corriente, de agua, y prácticamente, eh, debemos de tener conciencia, que, un acto, imprudente, conlleva, puede conllevar a consecuencias fatales, que no nos afectan, solo la vida nuestra, también afectan la vida de, de nuestras familias. quería, quería, si me permitís, Julio, recataba, correcto, algo que estás comentando, y es el rol, eh, que el comandante mismo, el comandante Daniel, le da este término, otra vez, yo recuerdo, el tema de Cáceres, pero, recuerdo, la noticia, y luego hay un libro que se llama, El Ojo del Patano, que narra, precisamente, que en plena guerra de agresión, en los ochenta, el comandante Daniel, a la cabeza, en el costa caribe, viéndole evacuación, porque le iba a la muerte, verdad, al territorio nacional, y que entró con fuerza, por el caribe, y ya, por la, recuerda, que el porcentaje, ya empezó a diluirse, y ya viene aquí al pacífico, ya era Managua, con un momento, ya era, era, era tropical, entonces, tenemos ese momento, el comandante, viene a la cabeza, tenemos, la, el antítesis, con, cierto, presidente del país, señalado de corrupción, no es la pena, mencionar su nombre, pero que, se da el desastre, el casita, a pesar de que fue advertido, por la alcaldesa, la compañera Felicita Celedón, y, no hizo nada, yo creo que estaba loca la señora, y bueno, o sea, la desgracia, y, aproximadamente, tres mil muertos, no me recuerdo, eso es lo antesco, y quien estuvo ahí, el comandante Daniel, así es, verdad, este, por dar dos ejemplos, y ahora, vemos el ejemplo, que, se da un huracán, y se da seis, con antelación, por ineterro, y, bueno, senapred, y defensa civil, a evacuar a la mujer, verdad, este, como te digo, bueno, esa simbiosis, de la comunidad, y la parte institucional, de vida, y de vuelta, entonces, eso hace la diferencia, un gobierno responsable, versus, un gobierno responsable, educando a su pueblo, versus un gobierno, que no le interesa nada, y dejando al pueblo, a la suerte, así era, ese sería, retomar, este, en el, cuando usted hablaba, de los, de los años 80, bueno, usted mencionaba, el 88, pero, yo recuerdo, 1982, cuando, cuando, se dio, un periodo lluvioso, bastante fuerte, yo recuerdo, aquella lluvia, un día completo, una noche completa, y la afectación, en los barrios costeros, y yo recuerdo, este, las imágenes, las fotos, en barricada, el comandante Daniel, personalmente, evacuando personas, en los barrios costeros, y, que, poco a poco, fueron ocupando, parte de los terrenos, alrededor, de, de lo que es, el colegio Cristo Rey, y, el barrio, creció, lo que, ahora conocemos, como el, el barrio, Jorge, Jorge Dimitrov, entonces, el, el, el esfuerzo, que ha venido, realizando, el gobierno sandinista, no es, no es, no es, no es, no es, no es, de este tiempo, ha estado presente, en las dos etapas, de la revolución, y, y vemos, también, como, aún, cuando nuestro partido, era oposición, nunca se alejó, de las masas, nunca dejó, de, de atender, siempre, el, el comandante Daniel, al frente, de, de nuestro partido, estaba orientando, eh, que a quienes, estábamos organizados, en los territorios, siempre, ayudáramos a la población, y, y el caso, pues, emblemático, tenemos a la, a la alcaldesa, Felicita Celedón, que en paz descanse, entonces, eh, es bueno, entender que, la comunidad, debe de, de involucrarse, como un todo, eh, las distintas expresiones, que hay, ahí, las expresiones, eh, organizativas, para atender, de forma oportuna, o sea, lo primero, es la prevención, pero, como les decía, hay tres momentos, en el antes, está la labor preventiva, durante, eh, brindar, la, la ayuda, oportuna, a quienes, eh, posiblemente, estén siendo afectados, y, en el después, ya el periodo, de recuperación, que, en esa parte, nuestro gobierno, ha sido bien responsable, tenemos, el huracán Eta, el huracán Iota, que afectaron mayormente, la parte de la costa caribe, de nuestro país, y desde que, ya se, se, se proyectaba, la trayectoria, de esta, de estos dos fenómenos, que iban a, a, a impactar, en nuestro territorio, la labor, titánica, de evacuar, a la población, que incluso, los primeros que se evacuaron, fueron los que estaban, en los callos Miquitos, paralelo a eso, de que están evacuando, a la población, desde aquí, de Managua, ya iban colchones, iban alimentos, iban láminas, de zinc, iban madera, plástico, o sea, todo un esfuerzo nacional, de cara a atender, a la población, que posiblemente, iba a ser, afectada, se dio la atención, gracias a Dios, pues no hubo pérdida de vida, yo recuerdo, que para ese tiempo, la única pérdida de vida, que se dio, fue posterior, y siempre, por un, por una acción imprudente, de, de las personas, y, ya posterior, el periodo de recuperación, la ayuda, que nuestro gobierno, le ha estado brindando, a los, a la población, de la costa caribe, que resultó afectada, y, no solamente, dándole el alimento, como dicen, no es dándole el pescado, sino que también, ayudó, a tener la, la caña de pescado, con el financiamiento, a los, a los pescadores, que algunos perdieron, su, medio de trabajo, y, pues, ayudando en la recuperación, y eso es lo más importante, eh, unir esfuerzos, como, como ciudadanía, como pueblo, como país, eh, de cara, a la atención, a la, a las posibles afectaciones, eh, climáticas, que tengamos, en nuestro país. Y si hablamos de prevención, Julio, ¿cuál es, por ser algo que serían las principales, no sé, cuatro o cinco, medidas, o recomendaciones, en las que, de nuevo, no hacer esto. Bueno, eh, en primer lugar, como le decía, eh, en nuestras casas, eh, involucrarnos, revisar, eh, revisar la, quienes tienen árboles, las ramas, limpiar los techos, revisar, el sistema eléctrico, porque de pronto, puede haber, eh, un, un cortocircuito, una gotera, que caiga, donde haya, eh, donde esté el panel, el panel eléctrico, eh, asegurar, puertas y ventanas, porque, ya está, parece como la canción, de puertas y ventanas, asegurar las puertas y las ventanas, porque, eh, también, hemos visto, de que, eh, la lluvia, viene con, fuertes corrientes, de, de viento, y, pues, aquellos lugares, lo enfatizamos, cuando, eh, hablábamos de los planes, o estábamos enseñando, acerca de los planes, de respuesta familiar, más cuando hay ventanales de, de vidrio, eh, tener, cuidado, al cruzar, puentes, cauces, al cruzar ríos, eh, si es cuando es, con vehículos, le pedimos a la población, que tenga cuidado, ahora, con mucha más razón, cuando, cruzan, cruzan a pie, hemos, tenido casos, de personas que, miran la, la corriente, no miden, la fuerza que pueda, haber, por debajo, cruzan, y cuando van a medio camino, son arrastrados, algunos, pues, como decimos popularmente, la libran, otros, desgraciadamente, no, eh, tener, cuidado, a la hora de, de trasladarnos, de un lugar a otro, identificar los lugares, donde posiblemente, hay derrumbes, y, pues, evitar, eh, transitar, por eso, por esos lugares, protegernos, en la medida de lo posible, de no mojarnos, por aquello de las enfermedades, respiratorias, ya, y, pues, tener, a mano, sabemos que cuando hay, tormentas, eléctricas, se va la energía, entonces, tener lista, la, la mochilita de emergencia, los, los, los documentos principales, de la casa, tener lámpara de mano, eh, el radio de batería, el radio de batería, que las baterías sean nuevas, no las, las que, compraron para, no para, las que compraron para el, cuando hicieron el plan de, actualizaron el plan de respuesta familiar, porque él salía de donde estaba, desgastada, y, eh, de pronto asegurar, ciertos alimentos básicos, a quien tiene, niños, asegurar, es importante, asegurar, el agua potable, tener recipientes adecuados, para tener agua, porque, producto de la misma expectación, eh, de la lluvia, de pronto se puede interrumpir, la energía eléctrica, y el suministro de, de agua potable. Correcto, eso es muy importante. Este, bueno, de, de mi parte, Julio, creo que hemos, cubierto una serie de elementos, que, había que recatar, ¿verdad? Esperamos que a ustedes, les sirvan, que hagan conciencia en ustedes, y ustedes repliquen, lo que escucharon, somos dos aficionados, no somos, expertos en la materia, ¿verdad? Espero que ustedes, con su experiencia personal, puedan también transmitir, a su familia, a su vecino, a su comunidad, cuídense, a los conductores, que estén en vehículos, 4x4, no van a ir en un vehículo, auxilio, entonces, no cometan imprudencia, porque lo esperan en casa, definitivamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.